¿Qué tal? Buenos días. Sí, estamos haciendo las inscripciones para el refuerzo de alimentos acá en Desarrollo Social hasta el viernes por la tarde de 17 a 19 horas. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta porque hay muchos puntos que deja afuera a muchas personas, ¿no? Sí, la verdad que sí, no tiene que tener absolutamente ningún ingreso. De hecho, los que tienen obra social quedan afuera. Si han tenido algún movimiento bancario en los últimos dos meses quedan afuera. Si tienen automotores o motos que sean menores a 10 años también quedan afuera. Inmuebles quedan afuera. En este caso, en las otras ediciones, ¿estaban incluidas estas personas? Sí, anteriormente sí. Incluso ahora también quedan afuera los que tienen asignación universal, los que cobran alguna pensión, salario, quedan afuera. No tienen que tener absolutamente nada. Bueno, ¿qué comprende este beneficio? Es una ayuda económica para las personas que no tienen ningún ingreso. Bueno, ¿hasta cuándo se pueden inscribir y quiénes pueden venir a consultar y qué papel les deben traer? Nosotros acá podemos iniciar la inscripción para los que quieran. Una vez que se ingresa el sistema, el mismo sistema lo rechaza. Para que vean, si quieren venir igual de todos modos, probamos, no hay problema. Tienen que traer la clave de seguridad social en el caso de que la tengan y si no la tienen, si vienen con un celular y un CBU. Muy bien. Esto también se puede hacer desde el domicilio de cada persona, o sea, desde su teléfono. Exactamente. Pueden ingresar a la web, lo que sí, en la página no sale ninguna fecha de cierre, como que no tiene límite para la inscripción. Nosotros por el momento vamos a estar hasta el viernes de 17 a 19 horas. ¿A partir de cuántos años y si hay algún límite de edad? Es de 18 a 64 años de edad. ¿Las personas que están jubiladas también quedan afuera? Sí, quedan afuera. El único programa compatible desde ANSES es el programa Hogar. ¡Gracias!